¡Túblan! ¡Ah! ¡Túblan! Señor yo soy la cumbia Para el que esté enamorado Cuando estoy emocionado Yo bailo bajo la lluvia Y siempre formo la bulla Por aquí y el otro lado Y siempre formo la bulla Por aquí y el otro lado Y siempre formo la bulla Por aquí y el otro lado ¡Eripe! ¡Combia! ¡Combia! ¡Colombiana! ¡Combia! ¡Combiana! ¡Combia! 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 Gracias por ver el video.